Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo nuevo sistema de baneo y anti trucos de Grand Theft Auto 5 online ok Esto era algo que me parecia sumamente importante por comentarles para que ustedes supieran lo que esta pasando dentro de la comunidad de Grand Theft Auto Respecto a lo que va haciendo pues basicamente el soporte y las cosas que estan añadiendo y haciendo en lo que va haciendo el juego ok Ustedes podran recordar que hace un ratito les habia traido un video en el cual les hablaba acerca que en InlexModes habia pues encontrado unos codigos Los cuales nos dicen muchisimas cosas como el tablero de pues basicamente para planear los atracos a bancos y muchas cosas mas Pero dicho usuario tambien encontro los codigos de algo que parece bastante importante que se los lea El codigo se llama Bank Transfer Maze Bank Alert Cheat ok Que significaria como transferencia bancaria del Maze Bank Alerta de Truco Basicamente esto es lo que significa y si ustedes se preguntan pero que es lo demas que dicen De hecho podran estarlo viendo en la pantalla y basicamente lo que trata es que esto es parte del sistema anti trucos Recientemente agregado a Playstation 4 que supongo que tambien se habra añadido a Xbox One Que es un umbral establecido para el mensaje de texto para que aparezca o puede que no aparezca Este no es el mismo proceso o umbral que existe para la Playstation 3 y la Xbox 360 Ya que se tienden a funcionar internamente La cantidad actual antes de desencadenar una transferencia bancaria de 8 millones todo en uno y vamos La verdad que es algo bastante interesante yo aqui mas que nada algo que les queria decir Era una recomendacion pero ahora podremos estar viendo la parte de abajo y puede ver que nos dice otra cosita Como lo ven nos dicen transferencia bancaria de administrador del truco Dice este es el monton de dinero que todo uno puede transferir despues de ser reportado con los administradores Como lo ven basicamente es esto lo que nos estan contando Recuerden que las variables nuevas que les estoy mencionando no afectan a Playstation 3 y Xbox 360 Pero si que le pegan muy duro a lo que va haciendo la nueva generacion no Algo que les iba a decir y estaba leyendo justo aqui Es que decia que el proceso no es el mismo para Playstation 3 y Xbox 360 que corre internamente Entonces yo algo que tambien les quiero sugerir a los de Playstation 3 y Xbox 360 Es que cuando realicen un truco no junten de un jalon o un bastante rapido que se yo en un dia 8 millones Ya que si no puede ser algo extraño y puede que los banen no Yo les aconsejo que en un dia hagan maximo 2 millones para que no corran ni un riesgo de baneo Y aparte que les puede alcanzar bastante bien con ese dinero no Porque basicamente teniendo 8 millones libres durante varios dias Pues basicamente con eso ya tienes todo el dinero que necesitas Entonces como lo ven aqui tenemos el nuevo sistema de baneo Aplicado mas que nada a la nueva generacion de consolas Y algo que yo les iba a dar de sugerencia a los que quieran realizar trucos Y quieran seguir haciendo ese tipo de cosas Es que de preferencia lo que deben de hacer es limitarse Que me refiero con limitarse? Bueno yo les voy a dar unos pequeños consejitos Cuando yo les revelo un truco de dinero infinito Yo les enseño que puedo duplicar 10 vehículos en tan solo 10 minutos no Pero yo lo que hago no es vender esos vehículos en 15 minutos no Yo me espero a irlos vendiendo poco a poco porque se ve este nuevo sistema de baneo Y es lo que yo les aconsejo que hagan no Que si ustedes sean usuarios de play 3 o de play 4 o de la consola que sean Sean algo limitantes no No quieran tener tanto dinero de por si que si ya tienes el vehículo duplicado En lo que va haciendo tu garaje pues puedes irlo vendiendo poco a poco No por decirlo de alguna forma ya tienes el dinero asegurado Así que no te precipites muchísimo para querer tener mas dinero que tus amigos Y mejor aplícate para que no te llegue a pasar un baneo Ya que cuando te realizan un baneo te dejan sin jugar algunos dias Incluso te pueden retirar la cuenta Y algo mas que pasa es que te van a retirar todos tus millones Junto con el dinero que en un momento o principio habias obtenido No mas que nada por eso yo les aconsejo que se limiten a algo No quieran hacer todo de un jalón Ya que puede existir un riesgo de baneo No tanto para la vieja generación de play 3 y 360 Pero si para la nueva generación Así que chavos espero les haya gustado este video Les haya sido informativo y les haya sido entretenido No olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les dejaré mi twitter para que me sigan Y compartan este video con sus amigos para que se enteren Y puedan estar mucho mas informados Espero les haya gustado y sin mas que decir Me despido Adios